Ok, ok, video número 897 del curso de Python, 897. Bien, el trabajo que nos corresponde ahora es calcular obtener el top 5 de los productos menos vendidos. Una vista similar a esta, que se parece bastante a la que previamente diseñamos. Entonces, en primer lugar, por aquí tenemos la navegación, es esta. Voy a copiar esta ruta. Perfecto. Y nos vamos aquí. Duplico esta parte, que es el condicional que determina cuál vista mostrar según la ruta actual de esta variable. Cambiamos ahí, también acá, top 5 productos menos vendidos. Generar vista, productos menos vendidos. Esta función no existe. La vamos a crear aquí. Dejamos pendiente de implementación. Ok. Entonces, un cómic que diga, a punto de crear la vista para top 5 productos menos vendidos. Ya, no pasa nada. Omitan ese mensaje. Ok. Entonces, esta vista es muy similar a la anterior. Básicamente, podemos copiar todo esto. Sí. Pegamos aquí. Ok. Y lo que vamos a hacer, basta con llamar la función top 5 productos menos vendidos. Y ya con eso es suficiente. Sí, debería ser suficiente. A ver si la aplicación sigue en ejecución. Hay problemas. Entonces, la recargamos. Recargamos. Aquí está. Reportes top 5 productos menos vendidos. No navegó. A ver, hay un problema. Eh, ta, ta, ta. Bueno. Entonces. Antes. A ver. Hay unos cambios aquí. Ya. Entonces, escribamos aquí. Vista para top 5 productos menos vendidos. Ok. Entonces. En la función. A ver. 201 del archivo inventario punto P. Eh. Ahí. Básicamente. Eh. Podemos copiar el código. De esta sección. Esto es lo que genera problema. Y lo cambiamos aquí. Cancelamos la ejecución. Volvemos a ejecutar. Esperamos unos segundos. Ya. Ahí está. Observemos que el producto menos vendido es el 1000. La cantidad es inferior a la del producto con código 1001. 10 es menor a 20. Claro. Y ya está. Es una vista sencilla. La idea es ir adoptando este framework de creación de interfaces gráficas en Python. Ok. Ok. Entonces ya está. Eh. Faltaría hacer un commit. A. Solución. De problema. De problema. Atribute. Error. Bien. Listo. ¿Qué podríamos hacer a partir del siguiente video? Podemos simplificar. Llamar esta función. Y básicamente. Productos. Llama esta función. Puede recibir un parámetro que determine si llama a esta función. O a la función top 5 más vendidos. Para simplificar un poco el código. Porque la mayoría del código. Este código. En lo único que se diferencia respecto a este código. Es en la llamada de esta función. Aquí es top 5 menos vendidos. Y aquí arriba es top 5 más vendidos. Esa podría ser la primera refactorización que apliquemos sobre el código. Sí. Eh. Listo. Entonces. Hay commits pendientes. No. Eh. Listo. Esa tarea ya la realizaremos en el siguiente video. Por ahora dejamos así. Ok. En GitHub desktop presionamos control P para que los cambios se suban al repositorio remoto. Listo. Hasta la próxima.